Señora, estamos en una nevera, si no morimos del calor, lo hago una vaina. ¡Sal de ahí! Ay, coño, no, mira lo que es, ven a ver, mira que fue lo que yo vi. Están todos, mi amor, trancados en un baño allí, todos. ¿Cómo? Pues este show se ha ido a más. El que no me dio a dónde está, lo voy a tirar para el medio. Atención, tienen cinco minutos para decirme cuánto que me van a dar, si no lo tiro a todos para el medio. Ninguno de esa familia mía. Hoy me encuentro en el Estadio Quisqueya, la casa de los gloriosos, del más laureado de la República Dominicana, ¡Elizai! Y también... ¡Lazas águilas! ¡Mierda por Elizai Águila! ¡Águila campeón! ¡Esta es la que se le he cogido! ¡Esta es la que se le he cogido! ¡Mantequilla que le he cogido! ¡Águila campeón! ¡Águila! Las águilas están en pato, qué raro que tú no la sabes. Y el escogido, es verdad, también el escogido. El punto, ¿tú eres buena con los bates y las pelotas? Yo estoy como los peloteros, yo picho, bateo, cojo boli y se van para allá. ¡Ay, Dios mío! El punto es que los muchachos se van a esconder. Este escondite va a ser diferente a todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque cuando yo lo encuentre a usted, usted se agrega a los que buscan. Por lo tanto, no le digan a los demás dónde van a estar escondidos. Y a partir de ahora, tienen cinco minutos para esconderse. Todo el estadio, menos Clubhouse. Espérate, yo voy a tener un comodín, ¿verdad? Porque tú sabes que aquí hay un problema. Mira, tú viniste con los comodines ya. Sí, no, exacto. Yo soy el comodín. Tú eres el comodín entero. Gigi, mi amor, ¿dónde nos van a encontrar tú y yo solo? ¿Qué? Habla alto. ¿Por qué no te pones como salamero cuando... El tiempo está corriendo. Mi amor, ¿dónde nos van a encontrar tú y yo solo? Yo ni sé dónde esconderme en verdad. ¿Y fue gente? Dame mil, dame mil para yo salir del juego ya. No, no. Mira atrás la Gigi, pero mira la Gigi, mira qué película, mira qué película. Mira la Pris, mira la Pris. ¿Por qué ella camina tan al paso así como la topo Gigi? ¿Es porque es una modelo? Recuerden que son cinco minutos, ¿eh? Que tú estás nada más en otra cosa. En cinco minutos, yo lo que estoy en Gigi, yo no estoy en más nada para que te clave. Esta vaina más está bueno. Tío, chino, si yo busco contigo, yo puedo besar a la Gigi si la encuentro. Si ella se permite, te la tienes que convencer, ¿ok? Tú no puedes obligar a nada. No le he convencido yo en el canal entero. Lo voy a la voy a convencer. Comenten debajo, Gigi, dale caso. Gigi, dale caso, por favor. Cinco minutos, no miro para allá. ¿Tú crees que es Semi, este disfrazado de pelotero allá abajo? Es probable. Segurito que uno de esos es Semi. Pero está bien, vamos a empezar. Corran todos. ¿Por qué están caminando ustedes? Yo vine con este pelotero de rojo, digo, para que Carlos vea que anda con un pelotero de rojo, pero me voy a poner ahora de camo. Vamos a ir para acá arriba, vamos a ir para acá arriba. Yo creo que para allá arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tengo que estar en el abuelo. Por donde yo conozco del estadio que llevo. Yo, oye lo que pasa, mi vida entera estuve aquí. Pero yo me instalaba abajo. Entre cada inning yo iba, me comía una empanada, un hot dog, esos ricos hot dogs. El finalito, ¿entiendes? Entonces vamos para allá abajo, ven. Vamos arriba, ven, por aquí es la vaina. Ya va a arrancar la pelota. Es más, cuando se sube este video, ya arrancó la pelota. Comenta debajo cuál es tu equipo favorito. Coméntamelo debajo. Estará por aquí. ¿Están escondiendo gente ustedes aquí? Estamos trabajando duro. Lice es campeón. Lice es campeón, pero yo puedo revisar que no escondiste a nadie aquí. ¿Estamos bien? Yo puedo revisar que no escondiste a nadie aquí. No, dale para acá, ni por favor. Déjame ver, déjame ver. Lice es campeón. Una tal Priscila que se hace panas de todo el mundo y se mete, mira. Priscila. ¿Qué es azul? Que están escondidos, yo sé. Eso es lo que tú puedes decir. Lice es campeón, ¿eh? Eso es lo que es Lice es campeón. Lice es campeón. Lice es campeón, no hablamos más, no hablamos más. Mírala aquí. Priscila está aquí. Priscila está ahí, yo la vi. Está ahí, ¿verdad, Priscila? Ya. Esa sí está el link. Priscila está más linda hoy. ¡Encendía! Ey, Priscila está bonita. A ver, a ver, a ver. ¿Esa? Chiquita y flaca. Díganme rápido si la escondieron. Está bien, no hay nadie aquí. Vamos, seguimos, seguimos. ¿Y qué hay para acá arriba? Yo no sé, yo voy a subir a todos lados. Vamos a ver. ¿Eso es lo que hiciera Lice es? Eso es el cuarto de los margen, la de este de los hombres. Yo lo apayo. Ampaya. Mírala, pero los Ampaya viven bien, loco. ¿Pero es que lo que...? Está aquí. Mírala ahí. Sal. Ah, no, no, no. Ya, pues, ahí hasta acaba ahí. Yo quiero ser Ampaya. Atención a la del Licey. Yo voy a ser Ampaya. Bueno, señores, yo no sé si esto es válido, pero yo me escondí en un establecimiento. Bien. Yo espero que a Carlos no se le ocurra la brillantidad de venir para acá. No creo. ¿Qué tal? Señores, estamos en una nevera. Estamos en una nevera. Qué malito. Si no morimos del calor, nos va con una vaina. Esto no puede estar funcionando, por lo menos. Mira, cuya arriba. Esto es loco. Qué calor. Seguimos, seguimos. Ay, míralo ahí. Está escondido entre la coca leca. Aquí es la vaina. Aquí hay gente seguro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hasta mañana. Tienen gente con día. Yo te vi la cara ya. ¿A quién escondiste ahí adentro? No, yo no tengo nada. ¿Quién gana este año? El Licey. Y lo contrario, este 5730, ¿quién habla? ¿Qué tal mañana? Gente con día, ¿no? Sí, está sospechoso. ¿Yo puedo revisar ahí como atrás del motrador? Estamos jugándole con día. Ustedes están sospechosos, yo no sé. Ven acá. ¿Se puede abrir el vestidor? No hay nadie vistiéndose. ¿Y aquí la oficina? ¿Se puede abrir nada más? A ver. Aquí hay una gente seguro. Aquí hay una gente seguro. Él me dice, aquí huele bien. Y él me dice a mí, no, si tú aguantas el olor. Y aquí huele bien. La serigrafía, güey, es normal. Estoy buscando. Ahora, yo soy fraco. Yo me he metido en todos lados aquí. ¿A dónde fue que lo condiste? Que aquí no hay gente engondida. Está bien. Mira, eso está hecho. ¿Y esa madriguera, primo? Vacía. Sale ahí. Ay, coño, no, mira lo que es. Ven a ver. Alumbra para allá y enseña. Mira qué fue lo que yo vi. ¿Lo encontraste? Sí. La cabeza de un maniquí fue. Es que sale ahí. Dime la verdad, hay uno ahí. Ahórrame eso. Tú sabes lo que ellos ponen y me quitan todas esas cajas. A ver si hay gente. Mírate ahí. No hay gente en ningún lado. Vaya saliendo. La primera en ser encontrada. Párate. Venga acá. Venga acá. No es como. Míralo ahí. Y no de que no había gente. Yo aguanté mucho calor para estar aquí escondida. Bueno. Sudoré. Mira, mira. Te quiero felicitar. ¿Por qué? Eres la primera en ser encontrada. Yo no puedo ser tan mala escondiéndome. Eres muy mala. Tal vez tiene otra virtud en la vida, pero esa no. Es que me hicieron muchas propuestas de irme a esconder y yo las rechacé. Espérate, espérate. Que este tema está bueno, ¿no? Que nos vamos de ahí. ¿Quién te hizo? ¿Cómo fue? No lo puedo decir. Ah, pero. Me hicieron propuestas para esconderme y yo pensaba que estaba segura porque los chicos de la tienda del Lissé y me dijeron que me iban a esconder y me engañaron. Ah, pero. Usted sabe que el show ya tiene experiencia en esto. Mira, ¿quién más está dentro de esta caja? Tú sabes, tú te agregaste ahora a mi equipo. ¿Tú buscas conmigo? Realmente yo no sé. Porque yo tengo... Ahí está. Eso que se combinan. Yo voy a buscar igualito. Eso que se combinan para que yo no le encuentre. Digo, ahora, si tú quieres puedes ayudarme a buscar. El que ha venido a este estadio sabe que son dos pisos. O sea, hay entrada y salida por arriba también. Yo voy a limpiar el primer piso. Pero es que yo sé que cuando yo estoy limpiando, subo un tigre. Vamos a ver. Mira, aquí en Aladobón yo vi que hay uno ya. Sale ahí. Si tú me ofreces algo, yo te digo dónde están. Forma. Ah, porque tú sabes. No. El punto es disfrutar que tú encuentres... Oye, lo que te cae mal, tú lo encuentras. Y así lo que te caen bien. Yo sé dónde hay uno escondido que me cae muy mal. Ah, pues vamos. ¿Dónde estás? No puedo. ¿Y qué ayuda del carajo es esta? Dijo uno de los niños que le escondió a todo el mundo. Venga acá, mira, se mandó a correr. Mira, allá va. Y se marchó. Venga acá. ¿Cómo uno baja? Tú ves el palco A. Como abajo del palco A. Que yo sé que ahí no hay tienda. ¿Cómo uno llega ahí? Por ahí usted se va. Llévame, 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 llévame. ¿Dónde fue que lo condiste? Dile la verdad, ponte claro. El menor privo en tiguerón, ¿verdad? ¿Quiere que tú le dé dinero para el de cites? Oh, más dinero. Yo nada más tengo 10 mil. ¿Y es para el que gana? Por ahí abajo. Ellos se tiran mucho. No. Yo vi a la Gigi, vi a uno que tenía un moño así como Risa. Ajá. Vi a Brian para allá arriba. Ajá. A Miguel. ¿Lo cantó todo? Casi. Ya, lo cantó todo. Vamos, vamos, vamos. Ay, mira, me va a chibatear el otro menor también. Dos menores. Si no, no le da cuarto, compadre. Si no, no le da cuarto, te chibatean de una vez. Ya, lo chibatearon. La Pompos. La Pompos es un bullpen. Vengo saliendo, Pompos. Vengo saliendo. Mira, hey, los tigueros, ¿ustedes escondieron a la Pompos? Los pichos, ¿eh? ¿Eh? Tenía tu Pompos escondida. ¿A quién más tú tienes para allá adentro? Para ahí. Ponte claro. Nos acaba de decir un contacto secreto. ¿Qué tenemos? Que hay dos escondidos en el bar de presidente. En el bar de presidente. Abajo, donde está presidente, abajo. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Venga, Pompos, que usted se nos une. Malo cae, lo hay dios, estoy malo cae. Está malo, ¿verdad? No hicieron los pichos. Nada, reina. Y mira, que me gustan los peloteros. ¿Y no te pican un ojo? No, mana, nada, nada. Tú lo tenías engañado ya, porque ellos me dijeron, esa era la única chica que estaba aquí. ¿Quién dijo? No querían entrar en nada. Pero el piche, el piche, él estaba defendiendo y dejó chica y todo. O sea, ¿qué tipo estaba en eso? Ah, pues yo no escuché, realmente es que no. Ven, ven, dile algo, ven, grítale algo. Mira, dile que tú tienes un bate aquí, que te piche. More, more, yo tengo un bate, ven a picharme, por favor, aquí. Y un pronto. Venga, ¿ustedes tienen la bola ahí? Yo soy pica. Hay una más, haciéndole, dije. Vamos entre callado. Vamos entre callado. Aquí hay pal. 100% aquí hay pal. Ven, Pompos, que yo no puedo entrar en este baño. Tú sí. Ay, ese es de dama, more. Se le dio, se le dio, se le dio. ¿Dónde está? Aquí no hay nadie. ¿No hay nadie? No hay nadie, nadie. ¿Tú entras a este o tú entras al otro? A este, more, cuente. Ah, tú ves, es dos. ¿Parao o sentado? Sentado, more. Ahí está. Tanto correr para morir a la orilla. ¿Tú lo tienes adentro, Ponte Clark? Hola. Yo vine con 10 mil justo. Dile a ellos que te den para no chivatearlo. Y si no, tú lo chivateas. No, como yo. Tú sabes que yo. Déjame ver, déjame ver. Tú, güera. Cuidado. Aquí está la vagina. Aquí es la vagina. Tiene a dos ahí el seguro. Pueden ir saliendo. No hay una sola salida de esto. Mira, por aquí está la práctica de bateo, la vagina. ¿Tú crees que yo soy pariguayo? Sí, yo sé. Pero a silencio, porque ellos se mandan a correr cuando no oyen llegando. Para que no le van a decir nada. ¿Lo están sacando allá arriba? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Los menores están chivateando a todo el mundo. Los menores están chivateando a todo el mundo. Llegate, tú crees que es mentira. ¿Es verdad? Mira, mira ese grupito allá arriba. Mira, ese grupito. ¿Lo tienen ahí, eh? Dile que bajen, que voy para allá. Yo tanto ojito allá arriba, yo lo vi. Tú verás, tú verás. Yo voy para allá ahora. Ven a ver, ven a ver. La pompo, la pompo está haciendo señas. La pompo está haciendo señas. La pompo, la pompo. Están todos, mi amor, trancados en un baño allí. Todos. ¿Cómo? ¿Puede el show se ha ido a más? Allí a intro, ven a ver. La pompo no es chivosa, la pompo no es chivosa. ¡Agarrala, Kisti! ¡Agarrala, Kisti! ¡Dios mío! Miren qué pachá. ¿Cómo tú saliste? Yo estoy mala, Carlos. Carlos, yo estoy mala. Kisti, pero yo creo que es el que tú has madurado. ¿Y fuiste como la cuarta en que cayó? Es verdad. La tercera, de hecho. ¿La tercera? La primera fui yo. No ha salido nadie aún. Bueno, estamos aquí. Nosotros cinco, vamos a ser cobrados. Déjame explicarlo, que yo estoy mala. Mira qué bella. Yo estaba hablando por teléfono. ¿Y cómo me descubrieron? Te pongo una pregunta. Oh, jeje. Yo tengo mis contactos. ¿Y te descubrieron a ti? ¿Cuánta gente? ¿De primera y...? La primera fui yo. Tirarte del juego. Mira, eh. ¿Qué te hacías con las Kisti ustedes dos solo en un baño? No, estábamos debatiendo un tema. ¿Y por qué entraron al baño de hombre? Ay, marido, nos confundimos. Es una mujer. Esto ahí. Y este ocho. Era... Ay, Carlos. ¿Se te olvidó, se te olvidó? Estaba sudando, estoy mala. Es una calor, mira. Por eso, ven para acá afuera. Yo no sé, comenten ustedes, comenten ustedes. Porque ellos salieron los dos del baño de hombre con calor. Nos confundimos, fue una confusión, señores. Tú le pones un photoshop de esas miniaturas y le pones mujer. Vamos, ven, 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 editor. Te voy a dar trabajo, editor. Vamos, te voy a dar trabajo. Vamos, vamos, vamos. Este es el baño de hombres. Y ahora cámbialo para que sea el de la Kisti y de José Armando. Ya. Ven, ellos lo hicieron bien. Vamos a buscar a gente. Creo que vamos a buscar a gente. Y el de mujer. No, no hay más. No hay más. Ha. Ven. Que 100% están para el VIP. 100% están para el VIP. Oh. Ah. Que la Gigi, ¿qué? Que la Gigi, ¿qué? Espera, que hay chima, hay chima. Es para allá abajo. Es para allá abajo. Ok, para el VIP también. Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. Me encanta. Yo siempre voy a hacerlo contigo ahora porque ahora chivatean. Ven, ven, ven. Para el VIP del escogido, ven. En silencio, en silencio. Están no solo oficinas del VIP. Pa' acá la vaina. No, no la rompa. El menor está que va a romper su puerta normal. ¿Tú sabes dónde están seguros? Mira, allá. En el palco de Presidente. 100% para allá hay gente. Mira, miren por favor a mi grupo de ayudantes allá. Miren allá. Bailando. Porque entonces me he encontrado a los más masculinos. El grupo masculino, mira. Entero lo he encontrado. Mira la Gigi, como anda, voy a estar loca, mira. ¿Y dónde estaba ella? Corriendo por ahí. Miren la Gigi. La Gigi fue vista bajando del VIP del Licei. ¿Eh? ¿Cuál es el ocho que hay? La Gigi que sale en el video. Se metió para allá. Vamos arriba. Vamos arriba. Ven, ella se metió por el que dice Presidente. A ver. Que yo quiero. Yo quiero ir al de Presidente. Eso es lo que pasa. Ven acá. Y todos esos muros que tienen como una defensa aquí. Ahí se puede con de gente. Hay que buscar en todos lados, mi gente. Mira la pompa. La pompa es casi una chismosa, mira. La pompa se hace amigo de todo el mundo. Para chivatearlo. Hay que buscarlo por atrás. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que hay que buscarlo por atrás. Ya ustedes saben, chicos. Siempre busquenlo por atrás. Lo dice Karen. Ella se agregó. Te voy a ver la frase, ¿verdad? Cuenta, mira. Mira Priscila, ya te vi. Priscila, ya te vi. A mí me dijeron que la más difícil la encontré iba a ser Priscila. Ven, es que este no era muy escondite. ¿Y cuál era? No, yo no lo voy a decir porque hay gente ahí. ¿No hay gente ahí? ¿Tú eras de mi equipo? Ay, ¿verdad? Vamos. Uno, hay muchos que están corriendo cuando me oyen hablar, así que vamos calladitos. Dos, ponte aquí. Ponte aquí. Estamos twins y dijimos que si ganábamos nos íbamos a repartir el premio, pero no sé. O sea, que nada. Literalmente. ¿Ustedes se hablaron o fue sin querer? No, fue sin querer. ¿No conocimos hoy? ¿Estaban al dos por uno o qué? No son igual. No son iguales, fíjate. Fíjate, la tele es diferente. Comenten debajo, no son iguales, nada iguales. No. Ok, vamos. Ok, entonces, me acabo de adueñar del canal. Bueno, el micrófono, ya, ya. Me acabo de adueñar el canal. Sí. Y ustedes saben, verdad, vamos. ¿Qué si ella estaba? Bajo aire. Ella estaba bajo aire y tiza. Ah, eso sí. Ok, entonces. ¿Qué ya te estaban? Estaban como dándole brocha. A ti estaban dando de brocha. Yo lo que estoy en mala. ¿Y tú buscaste para allá? ¿Tú buscaste para allá? No, no hay boca. Ponte piso porque estamos como... Priscila tiene información privilegiada. Vamos, ven. Dando pelo, dando pelo. Mira, miren a Priscila, miren, miren. Dando pela. ¿Se nota? Se nota, se nota, está recién lavado. O sea, para que yo me escondiera en la cerveza. Y más si hay cerveza. ¡Ey, encontrada! Yo sé, yo sé. Yo sé. Se dio un bendito susto. ¿Pueden salir las dos? ¿Cómo? Yo también me escondiera aquí. Es el sitio más lindo del Play. Cuando se bebe, cerveza. Bienvenida ahora al grupo de la búsqueda, ¿ok? Ok, vamos a buscar a gente, vengan. Yo sé donde hay unas cuantas. Vamos conmigo. ¿Pero qué te estoy diciendo que yo tengo uno cerca? Es verdad. ¿Y tú casi no eres chimosa? No, yo no soy chimosa. Ven, esto aquí es de verdad. Era aquí que yo me iba a encontrar. Tú no me iba a encontrar. ¿Hay otro lado? ¿Hay otro lado? O sea, hay un fondo para allá, pero yo no creo que tenga ese fondo. Pero vamos a buscar. Ahora mismo, para que ustedes entiendan, estamos debajo de las escalas más bajitas. O sea, esto aquí no entra nadie. Estamos de frego aquí a terror. Señores, tienen que dejar su like, que yo me fajo bastante en este tipo de videos. Tienen que dejar su bendito like. A mí también me gusta mucho, pero deja tu like. Míralo ahí. Míralo ahí. Puedes salir de ahí mismo. Maggie Johnson, salga de ahí, venga. Venga, Maggie Johnson aquí. Bienvenido a la búsqueda ahora. Y mira, porque ella no se ve, ella no se ve. Nadie la está viendo. Porque ella tiene una peluca que no se ve. Ella tiene una peluca que no se ve. Y para colmo está blogueando en vertical. O sea, no nos sirve para el video. Y una pregunta. Una pregunta. ¿Tú sabías que tú estabas muy mal escondida ahí, verdad? Pero yo estaba bien, Carlos. Porque al primero que tú fuiste fue a Gogi. Pero yo iba a dar la vuelta, obviamente. Tú podías coger una caja. Oye, yo creo que estoy grave. Yo estoy mala. Bienvenida a la búsqueda. Ah, ¿la gente cree que es fácil esto? No es fácil esto, no, la verdad que no. Mira, yo estaba ahí. Mira, que yo tengo... Hasta los pibes me están temblando. Pues ven, para que dejen de temblan. Vamos a buscar gente. Estos videos no son fáciles. ¿Dónde más gente? ¿Qué contraste? La de las pelucas azul y a su amigo. Ellos tienen mucho valor. Porque mira, eso ahí adentro estaba fuerte. Estaba fuerte. ¿Dónde está Priscila? ¿Eh? Ella estaba metida para allá adentro. ¿Qué? Imagínate cómo es Karol G. Karol G estaba ahí adentro. Karol G. Ay, mi amor. Está como suda ella. Ah, porque tú estás seca. Kylo, no. Kylo es mejor. Es mejor. Kylo, mira. Me tiene sudando. Mira, ¿dónde más hay gente? ¿Quieres que te diga dónde? Sí. Sí, bateo, venga. Sí, vamos. Ey, la Kisti no es chimoso, señores. La Kisti no es chimoso. Bueno, tú no eres chimoso. Donde yo estaba metida ahorita había pila de gente conmigo y dijeron que se iban a quedar ahí. Ay, ¿en el baño? Pero en el otro baño que estaba cerrado. Ven conmigo. Yo estaba en el baño allá arriba. Ellos se quedaron aquí abajo. ¿Y tú te moviste? Claro. Y le dije que vince ahí. So que si ellos están aquí, ¿tú no te metiste para acá, no? No. Habla bajito, habla bajito para que no se mande. Ojalá que lo encontremos ahí. Hay gente, hay gente, hay gente. Estoy escuchando gente hablar. Voy a ver si hay por ahí. Por ahí vimos ya. Miren la Kisti, miren la Kisti. No, métete tú. ¿Es para allá que están? ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Y por aquí? Ok. De aquí yo creo que no pueden mandarse. Así que vamos para allá. Para después de darles para acá. Ah, es que yo no hice tanto. ¿Cómo estás? Si la Kisti cruzó, yo te voy a cruzar. Ya, yo sabía que para aquí va a haber gente. Ah, pero ellos deben de estar cerca. Te lo aseguro que vamos a ir para acá. El día, che. Estamos ya en el terreno. Estamos en el terreno, mira. Si nos damos un favor, tú me defiendes. Tú lo paras, tú lo paras. Yo soy como los peloteros. ¿Tú eres? Como los peloteros. Lo dijiste. Es la Kisti. Mira, este es tu momento. Saludar a los peloteros. Saludar a los peloteros de tu momento. Ay, los peloteros, qué rico. Mira qué rico este, me gusta. ¿Cuál, cuál? Se ve lindo este. ¿No era más? Es un duro, es un duro. ¿Se ve rico? Es un duro. Saluda, saluda. ¿Cuál es de tus peloteros tan firmados en Grande Liga? ¿Cuál? ¿Cuál es? El de primera base, por ejemplo. ¿Primera base? No, déjalo que él está concentrado. Ese es de los Boston Red Sox. ¿Boston Red Sox? ¿Cómo, cómo? ¿De dónde que es él? Boston Red Sox. ¿Boston quién? Es un equipo como de vaquebol. ¿Qué es lo que es eso? Es como un equipo de vaquebol. Yo no entendí. ¿Qué fue que más? ¿Cómo yo voy a pasar por ahí? Voy cruzando como yo hice. Yo puse una pierna y después otra. ¿Y si yo me rompo las caretas? ¿Qué tú te vas a romper? Lo grano, agárrame. Ayuda. ¡Au! Está difícil saludar. Carlos, vamos a encontrar a esta gente. Vamos, vamos. Yo quiero encontrar también. ¿Por qué nosotros no hemos buscado ahí arriba, por ahí? No sé. Yo fui para allá arriba. ¿Ustedes no me ayudaron? ¿Hace qué tiempo? Porque tú sabes que la gente se mueve. Pero yo no fui al primer piso de allá arriba. ¿Se puede entrar ahí? No sé, yo digo allá como donde termina. Ah, sí, yo fui. Eso entero hasta la mitad. Yo fui. A mí me dijeron que había como alguien por ahí. A mí me dijeron lo mismo y me hicieron sudar. Yo siento que es por ahí que yo está. 100%. Es como en esa construcción. O sea, ¿están viendo que tú estás por aquí? Se van a seguir encontrando. ¿Tenemos que ponernos en un lugar que no nos vean? Fíjate que la pompo está chimeando. Sí, la pompo, la pompo está chimeando. La pompo, señores, la pompo no es chimoso, pero dime. No dijeron, oye. No dijeron. No es chimoso. Oye, no es chimoso. Dí algo. No dijeron que ella estaba como por la lona de VHD. Yo creo que es eso. Por un baño. Por un baño. Yo fui para allá. Ah, un baño. Vamos, vamos. Vamos para el de presidente, ven. 100% en el de presidente, gente. En el de presidente. Ay, coño, que me devuelvo. Espérate. ¿Se acuerdan lo que yo dije ahorita? No se vale poner seguro. Tienen que quitarlo. No vale. Uy, quita el seguro ya. Con seguro no vale, chicos. No hubiese puesto la madera. Tú el que está ahí adentro está eliminado para que sepa, ¿eh? Por tigre. Por tigre que son. Por tigre que son. ¿Qué te sabe que no pueden poner seguro? Ah, un pedo. ¿Qué te pasa, pero yo te digo, coño? ¡Eres harta! ¡Yes! El último que faltaba de las águilas. ¡Semi-popi! Mira, era verdad lo que decían de los gordos. Tienen lo suyo. ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí estaban, atención. Mata lluvia, Miguel Juan. Mira, esto fue una cosa divina. Ellos quedan así, claro. Mata lluvia, Miguel Juan y tú. Ajá. Cabe destacar que yo era el último en la fila. Había una fila. Se mi popi estaba primero, Miguel Juan segundo. Yo estaba de último. Sí, o sea, Miguel Juan disfrutó. Miguel Juan gozamos a su pila. Gozamos toditos. Gozamos toditos. El nuevo flaco está como flojo. Está como flojo. Es que a él le gustan gorditos. A él le gustan gorditos. ¿Los gorditos? Ese es mi tipo, ese es mi tipo, de verdad. ¿Qué es lo que estás aquí? ¿Qué estás aquí? Te acostumbraste mucho al suelo del baño. Después pará, ven, ayúdame a buscar. Quedé mala. Ay, ayúdame a buscarme agua. Oye, no, porque yo vi una madera y un seguro. Ay, ay, ay. Entonces, ahora. En verdad, güey, los tigres, no tenían que ponernos la madera. El seguro ya estaba, eso estaba trancado, no había forma. Vale, poner seguro. Tú, el que está en vaina, con un seguro puesto, está eliminado. Ahora, oye, mira. Pásame la grabación a donde cierren el nombre. Mira, la primera yo encontré a Karen porque parece que es mala escondiéndose. Pero después, cayeron. La pompo. La pompo. Ay, mis pájaros. José Armando. Ay, mis pájaros. La kisti, la kisti, tú, pero yo te dije, la última de las águileras, tú. No queda pájaro, ma. Eliminar a la ventaja, ¿tú la sabes? A toda la sabe. Tengo que defender. Yo me escondí en el almacén donde el Lisey almacena todas sus cosas. Vea, que el almacén, almacén. Una pregunta, ¿es tú de aves también? ¿Es tú de zurdo? ¿Cómo zurdo? Vemos un brazo ahora. Ay, Dios mío. ¿Mata lluvia, cabrón? Hazte respetar por ese tigre. ¿Cómo busca, ven? Mira, 100%. ¿Cuánto me va a dar? No, porque tú eres del equipo de búsqueda. No, 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 no. Ah, bueno, eres del equipo de búsqueda, aquí está todo el mundo chimbeando. Mira, Roswell lo escribió de que, ¿ustedes tan sueldo? A mí no me ha agarrado. Y no le creímos. No, no, no. ¿Esta lluvia, está el loco? Vamos, llévanos. Llévanos, llévanos. No, él ya no ve esto. Págalo, 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 págalo. Hasta para acá. Pues bien, Roswell está cargando. Ok, bájalo, bájalo otra vez, bájalo otra vez. Mira. ¿Y esto fue de Valdes? Zona a presidente. Yo me cambié de boliche, me puse un camuflaje, para camuflajearme. Y cuando te quito la ropa, ¿cuál era el camuflaje? Ah, espérate. Sí, cuando estaba volando. Ah, vamos arriba, ven. Mira, mi objetivo, ven a ver. Ven a ver mi objetivo. Te lo voy a enseñar otra vez. Allá. Eso verde que se ve. ¿Tú ves eso verde ahí? Allá que está la gente. Allá hay gente, yo sé. Yo soy adivino. Carlos, mire cómo estoy. Para ver si los peloteros se entretienen. Claro. Bastéme este. No te quiero decir nada malo, pero no hay forma de que te miren para arriba. La gente está concentrada en ganar. Que se concentran aquí. Mira, déjame un voice por el grupo. Oiganme, no lo voy a decir. Óyeme. Se ve la foto. Me encontraron y no me voy a quedar yo sin un peso. El que no me diga dónde está, lo voy a tirar para el medio. Ok, ok. Ok, es cuánto. Ay, mira yo. No, no, no. ¿Qué te me digas? Sabrina la estoy viendo. Si Sabrina me dice que me va a dar a dormir, te jodiste. Ok. Bueno. Si no te dices, ¿qué tiempo le vamos a decir para que? No lo digo. ¿Qué tiempo le vamos a decir para que te lo diga? Cinco minutos. Atención, tienen cinco minutos para decirme cuánto que me van a dar. Si no, a todo para el medio. Ninguno de esa familia mía. Ok, pero guarda cada foto que te han mandado. Yo no la voy a ver. Guarda cada foto que te han mandado porque la van a empezar a borrar. Ah, ok. Está bien, la voy a guardar. Yo me hace su truco. Yo no lo uso. Yo no lo uso. El de presidente de la vuelta. ¿Tienes gente con día ahí tú, verdad? ¿Están para allá adentro? ¿Chequeo? Ven, ven. Vamos arriba, ven. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? 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 Hay gente ahí adentro. Te vi, ya. Puedes salir. No se vale por el seguro, además. ¿Y tú no dijiste que no? ¿Tú te acabas de decir que no? ¿Eh? ¿Tú te acabas de decir que no había gente? No, porque estamos trabajando en la guerra. Carlos. ¡El mejor! Está bien, estaba muy bueno. Pero ¿sabes que había aire en el de al lado? ¿Había aire? Sí, lo veo. Ven, ven, para que te arrepientas un ching. Ven. Yo nada más quiero ver tu cara. Asoma la cabeza para que tú veas la escondita que tú tenías justo al lado. Sí, pero aquí te agarraba más fácil. ¿Más fácil? Hay un saco de vaina para con eso. ¿Dónde está el diablo? Nada, vámonos. Vamos arriba. Chivateado, chivateado. Ah, patana, no así. ¡El patana! Miren aquí. Agarré al patana en posición de atención. Dale, ¿por qué hay gente que mande chivateada, no? Todo el que yo, acuérdate, por ejemplo, tú te agregas mi grupo de búsqueda ahora, porque es muy grande. Pero mira, patana la había escondido. Graba bien como por aquí estamos, se le entró por aquí y hay quien puso una valla. Y ven a ver, lo chiquito que es, ponte ahí. Mira lo chiquito que es, que acaba una gente de achepa. ¿Dónde está la otra gente que me está supuestamente ayudando? ¿Eh, eh? ¿Qué fue, qué fue? Una mujer que él dice, Sabrina, ¿y quién más? No sé, pero yo sé que están escondiditas y están para allá. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía una hora. Tú sabes que patana me cae mal. Ajá. Y yo lo estaba ayudando a enconderse porque él me iba a dar algo. Ok. Y a él lo chivatearon. No lo chivatearon, lo encontraron. Estoy quillada por eso, porque yo dejé, dejaron. Entonces mira, tú sabes cómo tú puedes desahogar las penas. ¿Cómo? Chivateando a todos los otros. Ya yo no conozco más nadie. Eso da pena. Seguimos. ¿Cómo va a llamar Brian Ailton? ¿Cómo va a llamar Brian Ailton? ¿Aló? ¿Dónde estás? Estoy con el Gigi en un cuartico. Qué heavy. ¿De dónde? ¿De dónde el cuartico? Pero estoy sudado, estoy sudado. Ay, qué rico. ¿Y por qué tan sudado? Estás sudado con el Gigi. Estoy sudado. Mira, ¿y en un baño por dónde? Sí, estoy sudando. Ay, oye, ¿qué fue Gigi? ¿Qué fue Gigi? Estoy sudando. ¿Con Brian estás sudando? Sí, hace calor. ¿Ahora qué? Tampoco es feliz. Tampoco es feliz. Tampoco es feliz. ¿Estás feliz, loco? ¿Estás feliz? Sí. Tampoco es feliz. Tampoco es feliz. Tampoco es feliz. los periodistas, eso es el techo del estadio, maldito, le pongo una foto y pongo que se vea el techo ahí arriba, yo no creo que haya gente, igual yo creo que los bleachers del Lisey es más fácil vamos a esperar, esto si ya es muy VIP te vas a ver la vista que tiene esto yo dudo que haya entrado alguien aquí y huele como rico, como que como que está nuevo, tú verás, tú verás deja que lleguemos a la vista del estadio malvado, pero yo quiero ser periodista que hay que ser para ser periodista, además de estudiar periodismo miren que duro yo siempre quería subir aquí, bárbaro, miren de aquí hace la transmisión del Lisey here's the pitch si él se enferma yo puedo hacerlo ok, atención a todos los del Lisey que están viendo esto miren que duro, ven a ver, enseña la vista enseña la vista, okidoki y Delfonso Ureña Fernando Ravelo y Frankil Mirabal, sentado aquí los tres miren esta vista, ganando el Lisey noveno inning que lindo, que cosa más linda here's the pitch atención al primera base, ese no es el que enseñó ahorita, en el video el primera base de ahorita el que estaba bateando cuando bajamos no podíamos entrar al sitio, a la zona bateo pero entramos ok, necesito de mis dos mejores chismosos ven acá cuente no, casi nada una cosa, el único sitio donde no he buscado es los bleachers del Lisey y también, ¿tú sabes dónde? por ahí, por donde tú comenzaste la grabación abajo, en los dogados pero para el dogados no se puede entrar Gigi, ¿qué? ¿a qué te digo? ¿a dónde? en un baño, con Brian él no tengo un baño ok, si pusieron seguro están de calificar yo se lo dije en la puerta del baño que yo sé que están no bueno, vamos a la grabación de los bleachers ahora tú ves, ya yo estoy seguro de que en la tienda del Lisey no hay vamos callados porque siempre están corriendo por aquí esto es desgracimado este grupo es desgracimado son de que mi equipo de búsqueda no, porque los eventos ulala, mi amor aquí me encuentro desde el municipio de el estadio Quiqueya ok, ok, ok vamos a existirlo para para presentadora para presentadora, ok atención telemica te pierdes un talento una, dos y tres ulala, mi amor es más que un honor estar aquí con todos ustedes gracias a la mesa del jurado el panel calificador una boya a los niños peloteros estamos aquí ay, ya la cago ya yo sé la Kisti dijo la mesa del jurado ¿sabes lo que anda la Kisti? viendo hombre por eso que dice que jurado no, nosotros estamos viendo a hombre ella no está viendo a hombre mírate los labios mojados de tanto es decir nosotros estamos apreciando el talento que tienen estos chicos de los chicos como se llama el primer avance aprende a jugar pelota claro yo quiero como se llama no miren para allá no, no miren para allá descríbeme al que acaba de un doble ¿eh? hay uno que tiene dos bolas en las manos ven acá vámonos vámonos y aquí en el bullpen ¿tú te imaginas que tengan alguien en el bullpen? vamos por aquí ven los tigres aquí es que tienen escondido ahí atrás aquí seguro tienen a uno modo Halloween this is Halloween Halloween, Halloween, Halloween no hay nadie era mi momento de ser era mi momento de ser bolsa y que valga la pena la pompo la pompo ven la pompo está buscando gente dime nadie, nadie enamora uno de ellos enamora uno de ellos ay no están trabajando déjalo tranquilo acá no ay no me oye ay no me oye ay no me oye ay no me oye tú óyeme aquí en el play no hay alguien que me haya visto que no me haya pedido cuarto una pregunta que tú has estado todo el tiempo ¿cuánta gente me ha pedido cuarto? aproximadamente 50 personas ¿ustedes creen que yo arranco los cuartos de dónde? yo obviamente doy 10 mil pesos porque eso es una inversión yo estoy viendo un video y ustedes le dan like y así se recupera pero me estoy fajando yo no tengo cuarto yo tengo hoy 10 mil pesos para tu premio el que vas a ganar y se lo van a vivir entre 50 y sigue así los pinches como que tienen gente ahí ¿tienen a uno escondido por ahí? ponte claro ponte claro y esto y esto tanque el que se meta ahí va a salir con 6 brazos ganó mira para allá que lindo se ve esto te imaginas todo esto lleno un liceyag un liceyac cogido y ya porque nada más el licey es el que llena mentira mentira está bien vamos a ayudarla vamos a ayudarla no está 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 en esa vuelta mira es la vaina que da vuelta de la lluvia para donde está el abrigo rosada está la Gigi para allá la melata para allá ¿logados rojos? sí en la luz prendida sí pero mira no en esa bajada mira en esa entrada que está allí oiga lo que le voy a decir oiga lo que le voy a decir tú azaroso todito están grabando vertical van a tocar como ya 50 pesos cada uno si ustedes no empiezan a chivatear a su gente porque mira quedan 20 minutos la pomposa quedan 20 minutos nada más la pomposa en todo el estadio bleacher del escogido y del licey de los dos entero dímelo es Brian ¿qué fue? ganamos no faltaba 10 gente todavía 10 gente 10 gente ¿quieres chivatear a alguien? chivatear a gente porque si no van a tocar como 200 pesos cada uno está bien ¿en qué baño que ustedes están? que rico todo bien ¿todo bien? ¿tás feliz? sí todo bien se le dio a Brian por fin se le dio a Brian por fin está bien está bien sigan ahí la vida del youtuber yo ahora tengo que publicar un video entonces la semi ahora es el show de la semi la representación de la comunidad en el canal de show de Carlos Durán ¿por dónde te han buscado? ¿están buscándolos para allá? vamos para allá vamos a ver ¡encontrase bien! ¡encontrase bien! ¡corran! ¡corran por su vida! puerta por puerta nadie se me va a escapar se llama el show de semi vamos a ver puerta por puerta no confío no hay nadie no hay nadie ¿qué es eso? eso no estaba ahí ahorita eso bueno mi amor como tú verás yo no voy a averiguar de quién es eso ¿está viendo? vamos a ver ¡no se me va a escapar! voy por todo abro una de esas puertas ¿se imaginan que esto está ahí? ¿ustedes buscaron por aquí? esto da miedo ¡ay! ¡me daño! ¡me daño! no me gusta esto corran por su vida ¿qué hay por ahí? es como un baño vamos a ver checa los baños alguien que está aquí afuera damas aquí hay damas bueno como yo soy pájaro y yo ahora lo bautizo ustedes como pájaros para que puedan entrar caminen venga chicas aquí no hay nadie seguimos buscando ¿quién? aquí había alguien ahí había alguien yo estoy buscando man yo no encuentro a nadie cuenta linda cuenta amor ay yo no sé esta gente de verdad como que no entiendo esta gente oigan lo que les voy a decir tienen que suscribirse y darlele a la campanita este trabajo no es de balde este trabajo no es de balde bueno es cuanto hola hola estamos aquí este es el canal ahora de la comunidad de la comunidad ya no es de carlos claro que es este es pájaro y agarrándose estamos en al pato el que me criticó tiene toda la razón me está me está funcionando vamos un abrazo en familia ven ven pompo ven me está funcionando una foto ahí editor yo puedo ser más femenino que ustedes ay no de verdad te lo juro te lo juro deja que vean la foto yo porque dice que de la hito puse la carita mi amor femenino aguanta lo que nosotros aguantamos que tú aguanta que tú aguanta ese femenino aguanta ay dios vamos a buscar gente ayúdenme loco señores espérense esto empezó a las 3 de la tarde eso es lo que tú quieres adentro pero tú entraste porque tú dijiste que se puede entrar yo asomé la cabeza pero vi un bate ajá pues vamos para allá ayúdenme loco ayúdenme loco ayúdenme loco ayúdenme loco ayúdenme loco ayúdenme loco además lo primero que se dijo es que no se puede entrar el dogado de los jugadores eso está prohibido no se puede entrar y se puede poner con seguro lo mandaste al grupo tú el que está con seguro en un sitio está jodido tú el que está con seguro perdido tú leíste el grupo tú el que está con seguro perdido está bien está bien yo busqué el estadio el estadio tú no tenés el estadio tú no tenés el estadio tú te fuiste al estadio tranquilo que yo y yo y yo teníamos videos de todo espérate anda con chico espérate déjame negociar cállate video video de que video video de todo video de todo nosotros estamos video de todo no puede ser falada oefe oefe nosotros estamos seguimos las reglas si si estamos por las reglas ¿qué tú le hiciste a las reglas de Brian? estamos por las reglas Gigi pero tú tenés que meterme para allá manita para yo gustar también porque entonces tú estamos con las oces pero como quieras no hacemos sortillas no hacemos eso ¿qué qué qué qué? yo tenía que conmerte aquí quisiera saber que la gente pasaron por aquí como diez veces y no nos vieron es verdad tú estás ahí atrás yo voy para allá tú estás ahí atrás de Pollos Rey yo no a las siete o sea en seis minutos si yo no encuentro a más nadie se van a dividir son diez personas hasta ahora tocará de a mil pesos así que tienen seis minutos para decir dónde están sus compañeros y así ganan más que se maten gente espérate habla ahora habla esto yo creo que el momento es rendita en verdad hasta la nueve si después de rendir ven a buscar con nosotros aquí hay aire lo subimos hasta la nueve ahora está bien ven estamos aquí atrás del home no cagas no cagas no cagas no cagas es carlos es carlos es carlos en baile hasta las siete loco yo quiero encontrar alguien más vas a tocar de a mil pesos son diez personas cuánto falta cuánto falta bueno de las que están en el grupo que son las que están en la competencia hay diez que yo no he encontrado eso tiene que ser muy frustrante tú das la tueta ahora para ganar de mil pesos ve a ver si nadie ha chivateado sabes que yo me voy a sentar aquí a ver vamos a ver la práctica están practicando vamos a ver las bolas y mira oye semi ven acá ven acá es lo que se acaba el tiempo yo me jalté de buscar oye lo que vamos a hacer vamos a hacer así como una amiga sí ay calum un día vamos a salir así a ver hombre y a criticarlo no está el que te va a gustar yo sé tu tip ay si está bateando ven dile que le des duro con el palo vamos vamos cuál es el que está bateando es rubio tal es rubio a la vez a la vez casa dale duro yes 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 tú no eres de las águilas no pero mi amor mi gusto es por los hombres son universales yo no tengo que ver por nada el licey tiene más gringuito eso es ese tiene el águila tiene así en el pasaporte atención las águilas tienen que ponerse a ver los tigres porque o sea si usted quiere apoyar a la comunidad tienen que por favor aunque sea mejor no la vista porque el licey el licey está bien este año wow si hay unos glúteos no pero miren tú has visto el manager de las águilas el man no no lo he visto es primo hermano mío pero yo te lo voy a buscar una foto no parece no parece a mí póngala aquí editor no es más lefeo que tú no atiende ay hombre cuida si me lo pancha al hombre pinche el cuidadito cuidadito no me lo vaya a panchar dale dale pa él le va a botar él le va a botar a la hora tú ese es el manager ay pero dios mío yo necesito un manager para este cuerpo él es de las águilas él es de las águilas sí nuevo dirigente ¿cómo que se llama este hombre? dale a buscarlo José L. Her José L. Her lo que el diablo me dañaste el plan de ganada yo lo he sabido yo no sé qué diablo que te puede que mi esposa es tu fan y yo dije coño ¿con cuántos shows tú crees que José L. Her cae? ¿con qué? José L. Her ¿con cuántos shows cae? no esto es de amor de apatilla lo voy a en droga es que no voy a dejar ni que lo piense ven ven graba sí sí para acá ven cállate ven calladito ven por aquí vamos a subir por aquí ven Roswell Roswell mire a Roswell Roswell te vi yo acá voy a agarrar a Roswell hay gente Roswell te vi yo bajé para allá abajo cuando tomé un sitio ahorita para acá yo bajé ahorita el cholo y yo entraba aquí como 10 veces y esa puerta estaba cerrada no estaba cerrada te dio calor no no estaba cerrada pero hasta las 7 yo iba para afuera ya hasta las 7 no hemos avisado no pero ya chivate son las 7 y 2 negativo yo te agarré a Quino allá afuera el diantro no 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 pero mira chivate alguien ahí para que te case con la gloria chivate alguien acaba de agarrar a Roswell a ti sobre la campana ¿a quién? a Roswell a ti ah pues ya Roswell a que yo iba a tirar para adelante ya no 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 pero me tiran como para adelante a mí para que esté claro no 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 jurado yo no sé por qué yo vi esta puerta me dio en party ahorita la vi cerrada no sé por qué no entré sí pero ¿quién mata por aquí? Cholo ¿quién mata por aquí? no yo estaba solo aquí abajo pero te voy a decir la verdad está raro que tú me hallaste porque dijeron a las 7 y allí va para afuera allí va para afuera encontré a Cholo y a Roswell sobre la bocina ¿dónde más creen que podemos buscar? ven Cholo faltan 8 personas ven vamos aquí ay 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 están chivateando que yo no chivateo ni uno ¿qué? que yo no chivateo ni uno tiempo repite ni uno yo chivateado ni uno ¿quién está ahí abajo de Sagrada? hay como que hay gente ah mira mira tú entraste ahí donde dice Barreselva reserva no ah Barreselva no ¿se puede entrar por ahí? ay ven 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 rápido esto hay que hacerlo rápido esto hay que hacerlo rápido el Cholo un desgraciado enseñame al Cholo por favor allá al lado del dogado rojo mira él se sentó a ver su juego de pelota y me dijo que venga para acá y yo he venido corriendo emocionado que yo vengo contra otra gente entonces esta vaina yo empiezo que el equipo de búsqueda que equipo de búsqueda del carajo el equipo de búsqueda menos aquí los dos camarógrafos fui yo es el equipo de búsqueda mío y un saco chismoso atrás que aparecen por el momento ¿qué fue? broswell está enojado contigo mira yo te vi mi amor mira yo te vi ahí afuera no brother yo estaba allá en esa esquina que tuve ahí sentado arriba brother acotado que digas ¿eso que sí? y yo te vi después así mira mirando brother pero de verdad que te lo estoy diciendo yo no me estoy riendo no estoy relajando de verdad patano parte 2 míralo ahí ok ¿a quién tú quieres chibatear ahora? a nadie yo no voy a chibatear a nadie brother no te quille ¿cómo que no me quille? ¿a qué hora tú dijiste que salgan? a las 7 ¿a qué hora salí? a las 7 mira el grupo mira el grupo brother brother voy al otro voy a la derecha a mí me encanta como esta gente se coge mi amor esos videos mira yo dije 7 y 15 en el grupo búscalo llegaron todos los que ganaron pero falta uno paul ¿tú tienes la foto ahí? no, no la tengo se fue ok él mandó uno plafón al grupo se le está descargando el celular tenemos que ir a buscarlo vamos a ir a buscarlo yo llámalo bombero para buscarlo ¿por qué? para que tragan las caleras ¿qué tú pensabas que yo iba a decir? ¿quiere bebe bombero? ¿qué es? ven que está algo serio está algo serio ven paul paul yo creo que la gente no entiende que son 10 mil pesos tú estás en en gadro agárramo el tícher ahí, tíralo gana, te gana como 500 pesos ¿qué tú haces allá arriba? Marielis te fallé mi amor no hay cena buena esta noche no, tú lo fallaste mira dijimos señores oigan vamos a subir esta semana un video del entrenamiento militar que ellos hicieron ahí vamos a pedir likes para un beso Marielis y paul hay un amor por ahí se dice es un besito con mil likes si llega el comentario un comentario que van a poner llega como 500 mil likes no me acuerdo cuánto dijimos ustedes van a ver mi video de entrenamiento si llega a dos mil likes un besito con lengua ustedes son los que saben aquí o sea que pongan un comentario y Marielis y te dan un besito con lengua y de todo todos son los que saben si lo quieren ¿y qué fue? pero a mí no me hacen esa propuesta ¿es verdad? nada de y ve acá ve acá ve acá para dártelo con José un amigo eso no pasa 5 mil 10 mil 10 mil likes fuimos no fuimos no fuimos 10 mil likes ¿qué está pasando en este corte carajo yo me voy de aquí yo había dicho en el grupo hasta las 7 pero después como las 7 y 4 7 y 5 yo seguía buscando yo todavía tenía oportunidad de encontrar gente y dije hasta las 7 y 15 en ese tiempo como las 7 y 2 yo encontré a Roswell y al Cholo ellos ganaron ya porque entendía que eran las 7 sí bueno yo al Cholo lo encontré y Roswell salió pago usted ese palo que toque llámame levanta la mano entonces ¿cuál fue lo que ganaron? Carlos el estuario de paz pago usted ese pago mira 10 mil entre 13 ¿qué es? ¿qué es lo que estoy diciendo? vamos a desempat vamos a desempat 770 pesos cada uno mejor una eliminatoria ok vamos a hacer la votación por última vez por favor levante la mano quien quiera hacer una eliminatoria de lo que sea no tiene que ser de pelota ahora la gente quiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de 13 son mayoría vamos a eliminatoria atención hay 13 personas en esta final lamentablemente yo tengo 4 horas y media corriendo por un estadio inmenso yo pensaba que era un poquito más pequeño yo voy a hacer 5 preguntas de cultura general esa es la clásica del show se va a premiar la cultura hoy el primero en darle a esta maceta o los que están allá atrás a la mesita entonces podrá hablar yo voy a estar aquí para poder verlos a todos atención solo con una pregunta usted ya está cobrando 2 mil pesos 5 personas de las 13 van a cobrar 2 mil pesos los otros chanchararanchan chancharan tan claro me gustó la macaron está clavao vuelvo y digo Roswell y el Cholo yo no los descalifique porque tienen razón en un punto yo había dicho en un principio que era hasta las 7 de la noche y lo agarré a las 7 y 1 por ahí 7 y 2 y 7 y 3 entonces está bien la voy a dejar pasar esto va a ser un poquito más justo atención ¿cuántos jugadores de béisbol hay en un equipo titular? aquí fue el primero 9 excelente tiene 2 mil pesos venga por aquí fue el primerito el primerito fue el el primerito fue el segunda pregunta ¿cuántos campeonatos de clásico mundial van y quiénes han sido los ganadores? ¿cuál fue el primero? o sea de un equipo o en general ¿cuántos clásicos mundial van y quiénes han ganado cada uno? o tú puedes decir mira tal país ha ganado tanto tal país ha ganado tanto República Dominicana ha ganado 3 se fue próximo ¿quién da? primero Paul diablo él tocó sin saber o sea no porque lo que pasa es que tú dijiste mundial clásico mundial toda la World Series de la MLB ¿quién quiere responder? Dominicana ha ganado 5 se fue el otro también este tipo vamos a ver Sabrina ya tú intentaste 4 que 4 4 han ganado o sea 4 van que mardita vaina del día señores la serie del caribe no el clásico mundial porque nada más el liceo y el serie del caribe suba pues a cualquier otro país del mundo ok voy a decirle la respuesta van van 4 clásicos mundial escuchen van 4 casi no Dominicana ha ganado 1 Estados Unidos 1 y Japón 2 busquenlo ok ¿cuántas vapotas? busquenlo busquenlo ahora y quiénes lo han tú me dijiste 4 dominicanas busquenlo ahí si ella dijo que Japón ganó algo no no ella no dijo Japón pero dijo 4 así por ahí ella no dijo que 4 4 han ganado o sea 4 van que liga de las grandes ligas es conocida porque el pitcher batea porque el pitcher batea como así ¿pitcher batea? todas Bartolo Colombiano Yankee ¿qué liga? Japón en Japón por esto usted quiere no ver ¿qué liga? ¿qué liga de las grandes ligas? yo pensé que era la persona ¿no? y esta gente no ve pelotas la nacional la nacional la nacional vamos ponte allá tiene 2 mil tengo una pregunta ¿cuál es el mejor equipo? si no dice la Saga la perdió no puede hay una pregunta que diga mentira en el show mira que eroso ¿cuáles equipos están empatados en la liga nacional dominicana? si la responde mal está eliminado de la vaina entera ¿estás seguro? yo le he hecho la pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿cuáles equipos están empatados en la liga ahora mismo? pero no empezado la liga porque esto está grabando un jueves ¿quién tiene más campeonatos empatados? el Liceo ¿empatados? o sea que están empate ahora mismo los dos equipos el primero lo que más tienen de la historia Liceo y Águilas muy recto tiene dos mil tiene dos mil tiene dos mil no 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 jiji no te pures que tú vas a cenar conmigo como así nos quedamos el día entero dos mil con dos mil mil y mil matière tranquila que tú sales barata yo sé que sí jiji tú sales barata jiji tú sales barata él qué ¿sale barata? el que ¿Qué equipo de Grandes Ligas tiene más campeonatos? ¡La Gigi! ¡La Gigi! ¡La Gigi! Fue el Cholo, fue el Cholo, te lo juro que fue el Cholo. Yo estaba así, fue el Cholo. Los Yankees. ¡Tiene dos mil! ¡Tiene dos mil! ¡Falta uno! Usted es un tramposo, loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Gigi se quedó, está pensando. ¿Qué tú dijiste la Gigi? La Gigi sabía, la Gigi sabía, porque la Gigi le dio. Después, pero le dio. ¿Por qué tú dijiste que la Gigi le dio de primera vez? La Gigi era la mujer mía, tranquilo que nosotros vamos con tus cuatro mil aquí. Tú no vas a coger vergüenza en el prejilio nunca. ¿Y de quién es esa cartera? Mía, no te importa. Yo voy a ser la voz de las mujeres ahora mismo. Ok. Han ganado puros hombres. Ok. Que es válido que por lo menos lance una pregunta que las mujeres tengamos... ¡Excelente! Es verdad, es verdad. ¿Quién tú quieres que haga la pregunta? Tú lo hagas fácil. Semi-popia es lo más cercano a la mujer. Dale, ven. Semi-popia es una pregunta. O sea, no... Chequea... No, ven, ven. Ven, búscalo, ven. Que tú eres un tigre... Mira, mira. Mira qué hombre más... Mira Picaron. Mira, tíralo un besito a la cámara ahí. Tú tienes novia, loco. No. ¿Y por qué? Tengo cuatro. Los feos gustan. Los feos no. Los lindos. Ah, verdad. Tengo un problema que yo no puedo ser no lindo. Yo no puedo ser no lindo. ¿No lindo? ¿Por qué? Mira la cámara, mira la cámara. ¿Y te gustan las mujeres lindas o feas? Como quieras, como yo las mande. Ah, ok. Qué bueno que lo digas. Ah, que tú tienes cuatro. No, que respira. Si él le hace así. Si respiro, le dio. Respira. Ok. ¿Tú tienes buenos ojos? Claro. Mira, tú te vas a agachar, ¿verdad? Tú vas a ser árbitro del último que va a pasar. Y tú vas a decirme quién le dio de primero la tabla. Y no le puede dar antes de que él termine la pregunta. Si le da, está eliminado. Antes de terminar, no. Ok. Pregunta. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Cuidado. Que representa la provincia de... ¡Se apreció como con! No, fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Las estrellas orientales. No, no. Me lo voy a ganar yo, lo que viste. No, me lo voy a ganar yo. No, me lo voy a ganar yo. Me lo voy a ganar yo. Para el que no es de fuera, las estrellas son de San Pedro. Los gigantes son de San Francisco. Eso, yo me lo mereco. Ave María, la semilla. Vamos otra vez, ven. Siguiente pregunta. Mano arriba todito. Oiganme, voy por la misma línea. ¿Cuál es el equipo dominicano que representa la provincia de... Le dieron antes. Yo dije de. Yo dije de. Yo dije de. Yo no he dicho provincia. El maldito aquí para la romana. Isabela. Isabela. Vamos a ver. Lo toro. Correcto. Se ha ganado su dos mil pesos también. Venga por aquí. Vamos, cuenten conmigo. Dos mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Ocho mil. Nueve mil. Diez mil. El próximo escondido no se hace antes de los ochenta mil likes. Porque esta vaina, el que más bregapado soy yo. El que más boche coge soy yo. Pero ese, estuvo más duro que este. Diez veces. Diez veces. Diez veces. Diez veces. Gracias por ver el video.